No sé mentirle al corazón Es triste pero cierto Cada noche bailo para no morir Tu caricia que nunca se ve No quieras comprenderlo todo Puedo odiarte y adorarte a la vez Algo de mí, quieres saber por qué Te gusta confundirme Te gusta confundirme Puedo ser tu mejor pesadilla La que te despierta y no te lastima Puedo ser tu mejor pesadilla La que te despierta y no te lastima Puedo ser tu mejor pesadilla La que te despierta y no te lastima Puedo ser tu mejor pesadilla No sé mentirle al corazón Es triste pero cierto Cada noche bailo para no morir Tu caricia que nunca se ve No quieres comprenderlo todo Puedo odiarte y adorarte a la vez Puedo odiarte y adorarte a la vez Algo de mí, quieres saber por qué Puedo odiarte y adorarte a la vez Puedo ser tu mejor pesadilla La que te despierta y no te lastima Puedo ser tu mejor pesadilla La que te despierta y no te lastima Puedo ser tu mejor pesadilla Puedo ser tu mejor pesadilla